Seguimos en Los Ángeles de la Mañana, me acaban de tirar un chimento y me quedé intrigado. ¡Ay, no! Escuché por la mitad. ¡Chama hora! ¡Chama hora! Noelia, culpa noelia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenemos dos cosas para contar. Una, quien vuelve al Bailando este jueves y viernes. Porque Pampita vieron que tiene vacaciones. Sí, las vacaciones. Qué suerte, va a descansar. No me quiso decir a dónde se va. Qué antipática. Bueno, no me quiso pasar. Te vas a enterar por las revistas. Para que no le mandemos guard. Te va a mandar una fotito del culito de espalda. Se va, Pampita. Vuelve la gran... No, número uno. La gran Nacha Guevara. ¡Bravo! ¡Bravo, Nacha! Vuelve Nacha, ubicate pendejo. Vuelve Nacha con todo su carácter. Muchos la extrañaban. Yo la extrañaba. Vos siempre lo dijiste públicamente. Es muy linda, Pampita, pero no le pones sal al diálogo con el participante. No sé, yo con Nacha hablaba, hablábamos de la vida, comentábamos pavadas. Lo que pasa es que Pampita está siempre con el celu. Ella es muy del Instagram y Nacha es más de charlar. De la vida. Con los seres humanos. Teta, teta. Ahora, pero esperá, no te quedo nada.